MENTIRAS VERDADERAS Ni cómo se adquiría, ni si se podía transportar Entonces la ley va en esa dirección Vamos a pedir a una de nuestras invitadas Porque tenemos varios invitados Ana María Gasmuri, que está en línea Así que está en el Congreso Ana María, muy buenas noches Hola, muy buenas noches Alejandro Aquí estamos, aunque no lo crea a esta hora todavía en el Congreso Ah, no, sí, aguántele cuando discutan el presupuesto Daniel Lilayú Sí, sí, la presupuestra más a Nathamor Ah, ok, don Daniel Lilayú Diputado de la UDI, que también está en el Congreso Por razones obvias Logramos traer hasta el estudio a Cristian Araya Diputado del Partido Republicano ¿Cómo está usted? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación Escaparse de ese college Había salido de la comisión ya Ah, ya Y Hernán Bocaz, abogado y representante legal De Luis Quintanilla Que está condenado Primero saludarlo Buenas noches a todos A los parlamentarios Bueno, el tema de Luis No voy a extender ahora Pero el tema de Luis Es bastante interesante Porque justamente una de las cosas Que nosotros señalamos Que es una persona que nunca Debería haber pasado por este proceso Pero está pasando justamente Por un proceso penal Por ser representante legal De una corporación De pacientes medicinales de cannabis O sea, por producirla No, en el caso de él En este caso Él es representante legal Y de hecho no estaba en el Hubo un allanamiento Pero él no estaba en el lugar No había presupuesto material Sin embargo Al ser representante legal Está siendo Fue formalizado, perdón Y el día viernes pasado Recién obtuvimos el cambio De su cautelar Que lo llevó De prisión preventiva Arrestó domiciliario total Él es del dispensario nacional Exacto Correcto Pero la acusación ¿A qué apunta? Es que todavía estamos En ese proceso Porque estamos en proceso Investigativo ¿Pero ha sido privado de libertad? Así es Es que hay veces que Y de hecho es un gran problema Que tenemos en Chile Que es que las prisiones preventivas Funcionan De manera indistinta De tal forma Que hay veces que hay personas Que tienen que estar en preventiva Por una cuestión de vida Por su peligrosidad Etcétera Y que por X motivos No terminan en preventiva Y viceversa Personas que no representan Un peligro claramente Pero que terminan En prohibición preventiva Desde la perspectiva Nosotros como Un narcotraficante Soltado por jueces Y una persona En estas circunstancias Con un peligro Que finalmente Ha sido privado de libertad Bueno Eso es lo que pretende Me imagino yo Abordar esta ley Pero le vamos a preguntar Por línea A Ana María Gasmuri Diputada de Acción Humanista Y fundadora De la Fundación Daya Que nos explique Qué es lo que se votó hoy Cuál es el alcance Y cómo estuvió los votos Ya, perfecto Alejandro Mira, me encantaría Tener tan buenas noticias Como la que tú estabas Contando al principio Pero la verdad Es que no fue así Mira, voy a explicar Un poquitito Esta ley Se empezó a tramitar Hace como tres años atrás Era una iniciativa De ejecutivo Del gobierno anterior Se sumaron Se fundieron Con otras iniciativas De otros parlamentarios Y es una modificación De diversos cuerpos legales Que lo que busca Es mejorar La persecución Al crimen organizado De narcotráfico Algo que por supuesto ¿Quién podría no encontrar Razonable aquello? Por supuesto Ahora, ¿qué pasa? Que los cambios Que esta ley Va proponiendo Para mejorar Justamente esta persecución Hacen más tenue Los límites El uso personal Y el consumo personal Y por lo tanto A nuestro juicio Se hacía necesario Con esta modificación Que se estaba implementando También generar Estos criterios Porque si no Como suele ocurrir Las primeras víctimas De esta transformación De este reenfoque O intensificación De la lucha Contra el narcotráfico No lo van a hacer Los traficantes Sino la comunidad De usuarios y usuarios Y por eso es que Mucho antes de ser diputada Hace tres años atrás Que vengo participando En esta discusión De hecho Quiero recordar Que yo estaba exponiendo En la Comisión de Seguridad De la Cámara Este proyecto Justamente la importancia De dejar en claro Los usos personales Y separar los del tráfico Cuando fue allanada En la casa de mi hija No sé si recuerdan Yo estaba exponiendo En la Comisión de Seguridad Allanaron la casa De mi hija Con mis cuatro nietos Adentro Sin orden judicial Por las tres plantas Que tenía Con receta médica Esto refleja Un poco esta situación Entonces En ese sentido Se fueron incorporando En el proceso legislativo Indicaciones que Primero Una indicación medicinal Que resguardaba A los usuarios Que estuvieran cultivando Con ese fin Y después Una indicación Que en el fondo Incorporaba el criterio Del fiscal Armendariz El fiscal Armendariz Había en su Purisprudencia Digamos Había fijado un criterio Que de hasta uno A cinco plantas No consideraba Que haya que formalizar Ni nada Porque estaba dentro Del uso personal Si es que no hay Antecedentes de tráfico Entonces este proyecto De ley recoge Estas indicaciones Se incorporan Se aprueban En un largo proceso Se aprueban En la Cámara Llegan al Senado Se aprueban En la Comisión de Seguridad Se aprueban En la Comisión de Hacienda Impresionantemente Y algo que De técnica legislativa Que realmente hay que analizar Se declara Se pide Se declara La inadmisibilidad Hoy día De estos artículos Del artículo medicinal En la previa A la votación En la sala Increíble Increíble La verdad es que No lo podemos creer ¿Cómo es posible? Porque si realmente Alguien pensaba Que era inadmisible Ese artículo Eso se tendría que haber visto Mucho, mucho antes En el proceso Pero bueno Entonces insólitamente Por esta razón técnica Termina quedando fuera Esta indicación Y otra indicación Que es la que tú Has creencia Alejandro Que es muy sensata Y la que se basa En estas cinco plantas Del fiscal Armendariz Fue votada en contra Y hay que decirlo Porque fue muy estrecha Esta votación Porque había Tres parlamentarios De tendencia más oficialista Digamos Que estuvieron ausentes Y que esos votos Eran muy necesarios Ahora Lo importante es señalar Que el foco De este proyecto Es el narcotráfico Estas clarificaciones Se ponía Que en esta búsqueda No fueran Los usuarios y usuarias Las primeras víctimas Sobre todo considerando Que venimos saliendo De un periodo Del gobierno anterior Donde la persecución A salidos sales De cannabis Caso de Luis Quintanilla Fue absolutamente feroz Y lo digo Con mucho conocimiento Alejandro Porque me ha tocado Ser testigo Y colaborar Con la Defensoría Penal Pública En múltiples causas Logramos generalmente El sobreseguimiento Demostrando que era Un objetivo ilícito Porque era personal Pero después de haberlo Sido allanados Traumatizados Dos años de proceso judicial Con todo lo que significa eso Los desperdicios De recursos públicos ¿Ustedes imaginan? Sí, antes de expandir Más temas Se perdió Alejandro Eso es lo que le quería decir Se perdió Se aprobó la ley Antinarco Pero ya les voy a contar Una segunda parte Porque eso no es tan dramático Es triste Porque es un trabajo Tan largo de mucho tiempo Que se pierde Pero las buenas noticias Se las cuento Ahí cuando sigamos En la segunda parte Bueno, acá en el estudio Tenemos a don Cristian Araya Diputado del Partido Republicano Que nos puede contar Los motivos Por los cuales se votó Como se votó Lo primero Es hacer una aclaración Las indicaciones A las que hace Referencia Ana María Están fuera De la idea matriz Del proyecto Del proyecto Buscaba precisamente Perseguir El narcotráfico Y aquí se trató De meter Por el lado Otro tema Otra discusión Y yo creo que ese Es el punto A nivel legislativo Para que en sus casas Tengan claro El problema De forma Es que cuando uno Presenta un proyecto De ley Tiene un cierto espíritu Va apuntado a una cosa Y la idea es evitar Que entre gallo y medianoche Cualquiera pase un gol Por eso Por eso Y ahí entiendo Que fue el senador Van Rieselvergue Presentó en fondo El punto Y finalmente Evaluado Se consideró Que esto queda fuera A ver ¿Qué es lo que entonces Abordaría este proyecto? ¿Y qué sería No vinculado A la naturaleza Del proyecto? Aquí hay un tema Que es lo que Defiende Ana María Y muchos otros Que tiene que ver Con legitimar Y legalizar El consumo Etcétera Y algunos usos De la marihuana Pero el consumo Ya está permitido Está permitido Correcto Pero hay una búsqueda De legitimación Y una búsqueda De establecer Ciertos criterios Criterios Correcto Ya Exactamente Bueno El proyecto aquí Apuntaba a otra cosa ¿A qué apuntaba? Apuntaba a combatir El narcotráfico Hoy el narcotráfico Es uno de los flagelos Que afecta De forma más fuerte A las poblaciones De nuestro país Entonces Cuando estamos Discurriendo eso Y cómo combatir El crimen organizado Estas bandas Que muchas veces Tienen redes internacionales Se mete una indicación Por el lado Que busca una cosa distinta Yo creo que Se trató De confundir Un poco la discusión Yo creo que aquí El gran esfuerzo Y el problema Sustancial Es precisamente El combate Al narcotráfico Y el cómo Disminuimos el consumo Porque ahí Alejandro Quiero al menos Que si es que Podemos establecer Un marco de acuerdo Lo primero Es establecer Que no es positivo Que aumente El consumo De Marigua Yo creo que tenemos Que hacer todos Los esfuerzos posibles Para que disminuya El consumo No sé si estamos Todos de acuerdo Que es un marco Al menos para poder Llevar la discusión La discusión legislativa Queremos que disminuya El consumo Sí o no Yo soy de la tesis Que en todo lo supuesto Tenemos que apostar A que disminuya El consumo Porque es un flagelo Que le hace daño Ahí Daniel lo podrá decir Profesionalmente Pero hace un daño Neurológico A los niños A los jóvenes Que son los principales Consumidores A quienes más Se les oferta Marihuana Entonces Si es algo negativo Tratemos de disminuir Tratemos de disminuir El consumo El problema Es que precisamente Muchas iniciativas Y entre ellas La de Ana María Lo que han hecho Es Por distintas razones Legitimar el consumo Y eso lo que ha hecho Un tremendo daño social Que es disminuir La percepción de riesgo Del consumo de marihuana Si hoy Tú le preguntas A un niño De 15 y 6 años O incluso más pequeño 14, 13 Si es peligrosa La marihuana Es muy bajo Le preguntas De cocaína Va a decir un poco más Y así Hace 5 años Era mucho más Esa percepción de riesgo Y por tanto La gente O los niños O los jóvenes O los adolescentes Dejaban de consumir Y eso es un factor protector Que debiésemos Trabajarlo en conjunto Más que estar buscando En el fondo Cómo legitimar su consumo Don Hernán Bocas Alejandro Mire Bueno Hay varias cosas Que hay que decir Respecto a este tema Lo primero es que Ciertamente hoy día En Chile El gran problema Que tenemos Es que no tenemos número No sabemos Casi nada Sabemos de hecho Hemos pedido información A la fiscalía Voy a hablar un poco más De la perspectiva penal Porque Si bien Hay ciertos elementos De lo que dice el diputado Que tienen que ser atendibles La verdad es que El debate en Chile Respecto de Ni siquiera hablo De legalización Hablo de regulación Del cannabis Siempre ha tenido Un cariz Muy Hipermedicalizado Cuestión que Está bien La parte médica De esta discusión Es probablemente Una de las más importantes Pero que hay un tema De derechos humanos Que es fundamental Y que el problema Es que se ha desatendido Porque En norma Lo que dice En primer lugar El consumo No está apenado Existen hipótesis De consumo prohibido Eso es cierto Lo señala el artículo 50 De la norma Pero si hoy día Yo tengo un cigarrillo De cannabis En mi casa Y lo prendo Yo no estoy cometiendo Absolutamente ningún delito Entonces El gran problema Que sufren los usuarios Y dentro de los usuarios Están los pacientes Están los usuarios adultos Están los usuarios Recreativos Espirituales Etcétera Etcétera Es que Por no estar cometiendo Un delito Porque no es una acción Que es penalmente Perseguida Sin perjuicio de ello Se ven expuestas A la persecución penal Que la persecución penal No es cualquier cosa Es el Estado Cayéndote encima Persiguiendote ¿Y por qué razón? A ver Existen varios motivos Son todos analizables Y de hecho En la comunidad canábica Las personas que usan cannabis Por distintos motivos Siempre esto ha sido Uno de los motivos De discusión Si yo no estoy cometiendo Un delito ¿Por qué tengo que pedirle Permiso al Estado Para hacer una actividad Que incluso la misma ley Me la permite? Eso es lo primero Siendo un adulto Efectivamente el tema De los niños Y niñas, adolescentes Eso es un tema Pero incluso hoy día Con la norma actual Y con el modelo actual Es terrible Porque no tenemos datos De nada Entonces Lo que tú me preguntabas Alejandro ¿Por qué pasa? Hay varias explicaciones posibles Desde la perspectiva De algunos Sostenemos que El gran problema hoy día Es que los usos Están solo mencionados En la ley 20.000 Que es una ley Que persigue tráfico Se distinguen En los artículos 4 En el artículo 8 En el artículo 50 Ciertas hipótesis De justificación Que son El uso personal Y próximo en el tiempo Y la atención A un tratamiento médico Esas dos justificaciones Están pero están En una norma Que persigue tráfico Entonces el gran problema Que tenemos hoy día Es que usuarios Que no cometen ningún delito Se ven involucrados Necesariamente En un proceso penal Que además de ser Psicológicamente muy denso Porque te está persiguiendo El Estado Tienes que gastar De tus recursos Y tienes que buscártelas por ti Para buscar una boba Y tratar de defenderte Cuestión que no debería pasar Si tú lo estás cometiendo Un delito